El Fonógrafo Venga, 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 venga ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, bueno, pero después, ahora voy a bailar, che Ah, bueno, 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 bueno Y toquen con swing, muchachos, con swing Uy, ya salió bailando, bueno, guau Anda entre verano entre las viejas, che Dejó de ejecutar La orquesta que animó La fiesta que se dio En casa Sebastián Y para distraer A toda la reunión Se pidió un viejito Que tocara el acordeón La rara Así el viejo empezó La rara Su polvo continuó La rara Y allí se entusiasmó Y siguió tocando Largo rato el acordeón La rara La rara La rara La rara La rara Cantaban y reían Y aplaudían para el mes Así el viejo siguió Su bonita canción Su bonita canción Y al son del acordeón Se armó de lo lindo Nuevamente el jarangón Le falló Le falló al gordito del acordeón Es un viejo gordo con flequillo La rara La rara La rara Entonces con placer Salieron a bailar La gente que animó La fiesta La fiesta es Sebastián Y para completar Esa magna reunión Comieron y chuparon La jada es un atraco El día de hoy El día de hoy El día de hoy Le vemos canoa ¿Qué canoa? Es que es que es canoa Es la vuelta de vuelta Ahí si o ya Ahí si es bien culado No cae para afuera Lo hemos creído Che 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 Muchachos que tal estuve Que sim, lo es flojo Pues bueno estuvo flojo Poh, huela estuvo flojo